... Viene de creerlo los tres cortijos de su guitarra. Viene de Cimitarra, Santander. Viene de creerlo los tres cortijos. Tres cortijos. Conduce Jairo Zapata, Rosario Tijeras de Zacatecas. Rosario Tijeras de Zacatecas con el uno. Viene de Cimitarra. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias, palacio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, palacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuál es la boca! ¡Cuál es la puerta, wey! ¡Y este termino bien! ¡Qué competencia tan interesante! Más continuas, yeguas que han tenido mayor tonalidad. Pero si nos acordamos, en el momento de las pruebas de comparación, hubo una yegua que mantuvo un mejor ritmo, un mejor timbre. Se escuchó y se sintió mejor, con mejor calidad, mejor timbre y mayor velocidad a la hora de alargar la competencia. Estoy hablando de la yegua número 5, para ella el título de gran campeona y gran campeona reservada, la yegua número 1. El aplauso del público para este gran campeonato. A los señores montadores y señores expositores, de gran campeona, se declara Orquídea en La Perla, que conduce a Tres García. Padres Odis en Caleña de Maracay, abuelo materno, Galileo Junior de Maracay. Criaron la perla, su propietario viene de Piedecuesta. Decriaron la perla, gran campeona, se llama Orquídea en La Perla. Gran campeona reservada para Rosario Tijeras de Zacatecas, que presenta Jairo Zapata. Para el mensaje, San Esteban en Montpocina, abuelo materno, chatarrero del paso. Carlos David Méndez, su propietario, viene de Cibitarra, de Crearon los Tres Cortijos. Gran campeona reservada, Rosario Tijeras de Zacatecas. Primera finalista para el plan Revelación de la Valentina, de propiedad de Crearon la Valentina. Viene de Copacabana, Antioquia, Crearon Barajas y conduce Luis Carlos Marín. Segunda finalista para Sinfonía del Campito, que conduce Raúl Barragán, de propiedad de Nelson Javier López Rodríguez. Viene de Piedecuesta, creó el Campito. Tercera finalista, se llama Tijuana de Montezuma. De propiedad de Gerardo Augusto Cáceres. Viene de Crearon los Tres Potrillos en Barrancarmeja y presenta Elberto Pastor. Cuarta finalista para lembrar Leyenda del Danubio. De propiedad de Crearon el Danubio, viene de Barrancarmeja, Crearon Villanueva y conduce Benito Muñoz. Nuestra Marina nos colabora en la entrega de la cinta, los premios y la felicitación sincera para cada uno de estos señores impositores y montadores. Viene el gran campeonato en caballo de trocha colombiana. Última competencia, Tornado de la Pirámide, Esplendor, Arrebato del Cafeto, Dominó el Sendero, Resplandor de la Campiña, Rey del Sol de Villajuliana.